El agradecimiento al presidente de la Asociación Provivienda, Daniel Alcides Carrión, que hace algunas horas hemos inaugurado el local de usos múltiples totalmente equipado, su local principal, su ambiente principal de reunión, sus oficinas administrativas, sus servicios higiénicos, una cocina bien bonita, pero totalmente equipado, que desde el día de hoy se está en servicio de nuestros hermanos y hermanas llanacanchinas. Desde aquí anunciar a nuestros hermanos de Llanacancha que en los siguientes meses van a llegar cuatro camiones compactadores y tres trimóviles para mejorar el servicio de limpieza pública en este distrito de Llanacancha. Agradecer a cada trabajador de la Municipalidad Distrital de Llanacancha. Ustedes verán que más de 100 trabajadores que integramos, mis colegas de aquí de la Municipalidad, salimos a pintar las calles, salimos a barrer las calles, salimos a baltear las calles y nuestros parques. A veces trabajábamos sábados, a veces trabajábamos domingos. Y desde ahí mi agradecimiento eterno, colegas, trabajadores de esta Municipalidad. Y principalmente, como no, agradecer a mis hermanos, a mis hermanas, a los jóvenes llanacanchinos, por darme esta gran oportunidad de poder estar en esta gestión.